de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a las inmediaciones de la Asamblea Nacional, acompañado y rodeado de ese pueblo venezolano, de ese pueblo revolucionario que siempre ha dicho presente todas las batallas emprendidas por el gobierno revolucionario. Es recibido pues con esa alegría característica ante las entregas de memoria y cuenta emprendidas por los mandatarios nacionales ante el Parlamento venezolano. En esta oportunidad recordamos para todos ustedes la primera memoria y cuenta que ofrece el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, al pueblo venezolano. Allí es recibido por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, por el primer vicepresidente del Parlamento venezolano, diputado Darío Vivas, y por la segunda vicepresidenta del Parlamento, diputada Blanca Alcao. También hace acto de presencia en el lugar, el subsecretario del Parlamento venezolano, Fidel Ernesto Vázquez, como parte de este recibimiento que se le da al primer mandatario nacional. Ustedes pueden apreciar a través de nuestras pantallas cómo es, atiende, parte del pueblo que se encuentra allí presente también es recibido por parte de los ministros y ministras de su gobierno. Bastantes hechos significativos han caracterizado lo que ha sido la gestión del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, durante el año 2013. Ha sido recordado a lo largo del día de hoy y alguno de sus logros, y es precisamente ese gobierno de eficiencia en la calle, emprendido por el primer mandatario nacional, a lo largo y ancho del territorio nacional, trabajo al cual se han sumado sus ministros y ministras, gobernadores y gobernadoras, para atender las necesidades del pueblo venezolano. No solo para escuchar sus quejas, sino también sus sugerencias, para seguir construyendo patria. Otro de los aspectos significativos que sin duda alguna marcan un antes y un después dentro del gobierno del presidente constitucional, Nicolás Maduro, es precisamente esa lucha emprendida contra la guerra económica. Podemos escuchar en este momento los honores rendidos al primer mandatario nacional. ¡Atención presenten! ¡Arr!